¡Se viene la mano! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Se viene la mano! ¿Qué dijiste? Faltan tres días para terminar el año y le vamos a dar una mano a la gente Alguien está en el teléfono ¡Cranca el tubo! Alguien está en el teléfono No, hombre No sé, no sé nada, no sé quién es ¿Quién es el que habla? No sé Hola, buenas tardes Ah, hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, Petit Hola, hola, hola ¿Quién es el que habla? Oh, ¿quién sos? María, un gusto María ¡Hala, pucha! María, un gusto ¿Un gusto es tu apellido? Sí No, un gusto hablar contigo Ah, está bien María, un gusto María, ¿necesitás una mano? Sí Sí ¿Hace mucho que necesitás una mano? Más o menos ¿Cuánto es, más o menos? ¿Tres meses? ¿Una semana? ¿Cuánto es? Como tres, cuatro meses Cuatro meses ¡Hala, pucha! Ahora La vengo remando La vengo remando yo, pero igual, viste Este Yo igual le dije que iba a llamar un día al programa Va a pedir una mano No, no, no ¡Ay, tío! ¡Qué locura! María 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 Se vio María, la venís remando A la tensión Sí Pero Sí Se te siente sonriente Ay, porque está nerviosa Es de los nervios Es de los nervios Es de los nervios María Sí Sí Tus años tiene, no sé cuántos 31 años Ah A la mierda Cuando una persona Cuando una persona ¿Vos cuántos años tenés, María? 25 ¿Te das cuenta? Vos no existía cuando te preguntaba María, cuando una persona sale al aire y dice hola Yo le hago un diagnóstico Es como un Una La paso por rayos X Yo me doy cuenta qué le pasa, qué siente Que vive Cómo es su vida Dónde Dónde Todo me doy cuenta Ah, perfecto María ¿Eh? Vos sos María Te estamos pasando por el escáner Ah ¿Qué puede salir de ahí? ¡Ay, la pucha! María A mí me sale Que sos una máscara Que vos A torranta Vos te No, no, no ¡No! ¡No, no! No, me refiero A que A que te sonreís Sí Pero sos una máscara Por dentro estás sufriendo ¿Por qué? ¿Por qué? Alba, asesor, apetita ¡Estoy sufriendo! Estás sufriendo Y noto Noto que tus ojos Atención En estos momentos Se están humedeciendo Atención ¿Por qué se humedecen tus ojos? Porque el dolor que sentís internamente Atención Ya no lo soportás más Duele Te duele todo Te duele Te duele Los dedos Todo Te duele María Pero ¿sabés qué? Estás al aire ¿Para qué? Para la ayuda Para la mano María Nosotros no ayudamos A nadie Bueno Nosotros le damos Una mano A la gente Sí ¿Vos querés que te la dé? Sí Pedímelo Piti, dame la mano Por favor Pegan el palo Dame la mano Dame la mano Ahí va Dame la mano Ay Dios Y crucemos Crucemos Dame la mano No El pitulín Y crucemos María Necesitás Todo comenzó No Hace mucho que necesitás Una mano Cuatro meses ¿Lloraste? ¿Lloraste anoche? Sí No Ah Sí Y hoy Estás comiendo bien Viene bien Por suerte María Todo comenzó Todo comenzó Todo comenzó Ah Qué historia Atención Lo conocí Te vamos a dar una mano María Sí Pero tenés que empezar a decir Todo comenzó Voy Voy Bueno Yo lo conocí Este Gracias a unos amigos Vamos María Ahí son los nervios María Estás nerviosa Necesitás una mano Bueno Vamos de nuevo Sí Vamos de nuevo Todo comenzó Todo comenzó Este Me recomendó Alguien que me alcance Todo comenzó Todo comenzó Antes de arrancar Porque si no No tiene No podemos arrancar Todo comenzó Bueno Todo comenzó Todo comenzó María María Todo comenzó ¿Cuánto? Hace como cinco años Hace cinco años ¡Oh la pucha! Sí Un amigo de él Me recomendó Para cuidarla El niño No 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 Sí Sí Pasó para la cueva Al padre Del penesto Vos tenés un amigo Que además Es amigo De De este hombre Que tan En sí era conocido mío Pero Era amigo de él Era así Bien Te encontraste Con un conocido Atención Que te dijo Tengo un trabajo Para vos Sí Bueno A ver Decime ¿Qué trabajo? Atención Para cuidarle Para cuidar a los niños Necesita una niñera Una niñera Una niñera Babysitter Babysitter Atención Que después termine cuidando Los dos ¿Cómo? Pasados los meses Termine cuidando Los dos ¿Qué? Esto Esto es tremendo Baby Babysitter Babysitter Sí Empezó siendo Babysitter Y después Babysitter Claro Después Educadora preescolar Claro Educadora preescolar Y después Y bueno Después fue para más Bueno Listo Mañana María María Entonces Te contrataron Te contrataron Para cuidarle al niño Sí Sí ¿Qué edad Tenía el niño En ese momento? Sí Como un año Un año Claro ¡A la pucha! Hay algo que no sabemos Porque no te lo preguntamos Atención No Y tampoco Tampoco Vos lo 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 volcaste Este hombre Sí O mejor dicho Este niño Tenía a sus padres Casados Viviendo en el mismo hogar Estaban en pareja No, no, no Pasó Pasó algo Está Que no quiero comentar mucho Pero está Lamentablemente La mamá falleció Bien Entonces María Te contrató Porque te Recomendó Un conocido Sí Un hombre Para que cuides Al niño De un año Sí ¿Vos tenés hijos María? No Bien Pero me gustan los niños Y los grandes Ah, eso sí Después que lo conocí A él Después que lo conocí A él ¡A la pucha! Calmate María Calmate Calmate Yo no puedo estar Teniendo en mi cabeza La imagen de María Concentrate Haciendo dormir al bebé Para después Para después ir a dormir A la cama del otro Esto sí ¡No, no, no! María El niño tenía un año Y el papá necesitaba Una niñera Sí Para el niño Atención Para el niño Después Esto empezó Hace cinco años ¿No? Sí Sí Atención Bien, ¿qué pasó entonces? Te contrataron Sí Y bueno, está Todo lo más bien Él tuvo confianza conmigo El primer día Porque el niño se portó bien O sea, conmigo No lloró ni nada Todavía No lloraba No lloraba Claro Claro, la primera vez Que estaba con una persona desconocida Bastante bien Sí Obvio María Esto tiene que ver ¿Sabés con qué? Con la energía que tiene uno Claro Muy bien María La tenés re clara Es porque me pasa con todos los niños Con lo grande Espero que no No María María Es la buena energía Que tirás sin darte cuenta Es quizás tu piel Es quizás los poros que se abren ¡Hala pucha! Y emanan Qué palabras Claro Se te abren los poros Y emanan No sé científicamente cómo llamarlo Ni desde el punto de vista médico tampoco No sé Pero debe ser algo bueno Debe ser algo bueno Algo positivo Algo bueno que tenés adentro María Sí ¿Qué tenés adentro? Un buen corazón Un buen corazón María Entonces Bueno, en fin Sigamos Pasando los meses Pasaron los meses El nene se te dormía con vos a UPA ¿No? No ¿Eh? Dormía en su cunita No, bueno Pero también le hacías UPA Ah, obvio Le hacías provechito Provechito, todo Le cambiabas los pañales No sabés que durmiera bien y cómodo Claro Le ponías música Sí Le cantabas No, se asustaba un poco Le sacudías el sonajero ¿Cuánta leche tomó? ¿Cuánta leche tomó? O sea, cómo complicarlo O sea, cómo complicarlo Siempre con respeto Sí Y el papá notaba que con vos El bebé se sentía bien Sí Exacto Te pagaba Te pagaba Todos los meses O la semanada Es importante Obvio Es importante Claro Y además Y además tenía un buen relacionamiento Respetuoso contigo Sí Sí En algún momento te dijo María, ¿te querés quedar a cenar? ¿Eh? Pero yo me iba ¿Cómo, cómo? Pero yo me iba Para, en serio Me daba como vergüenzita ¿Por qué? Pero en serio te dijo ¿Te querés quedar a cenar, María? Sí Sí ¿Alguna vez? Mirá que bien No, ella habla muy bien de él Te digo re bien O sea, él es re bien Claro Vamos todavía Bien El nene cumplió un año Sí 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 Felicidades Cumplió dos años ¡Fiesta! Se le hizo un cumpleaños, ¿no? Al nene A los dos años Sí, exacto A los tres, a los cuatro, a los cinco Está bien, pero Yo voy paso a paso Cuando cumplió dos años Vos estabas invitada No fui ¿Por qué? ¿Cómo que no fui? ¿Por qué? Hace poco había arrancado trabajar Atención No me daba A ver a las niñeras No me daba tampoco Está bien, pará Pero Podría haberte invitado De una manera amable y cordial Como a mí me parece que corresponde Sí, obvio Pero también Pero es entendible Pero pará, pará Déjame hablar Estoy terminando Pero también Eso no salió en el radar, ¿viste? Pará Pero entonces también En el radar Pero entonces también Te podía haber invitado Al cumpleaños Pero también para que trabajes Pagándote Para que estés con el bebé Para que estés con el niño Ahí pendiente de todo Atención No Eso no lo pensamos No fue el caso No Bien El día que cumplió dos años el bebé Atención Hasta ese día Sí ¿Había pasado algo entre ustedes? No No Atención Nada Entonces pasaron los dos años Sí Sí Y vinieron los tres Atención Y entre los dos y los tres Ahí fue cuando me empezaba A tirar piropos Y todo así Para que digo, con respeto Opa, opa Qué lindos ojos Qué lindo el pelo Así te decía eso Qué lindos ojos Qué lindo el pelo Sí Bueno, los ojos verdes El pelo rubio Obviamente todo llama la atención Ay, Dios mío Ahora, paren, paren un momento María, ¿tenés ojos verdes Y pelo rubio? Sí Atención Ah, bueno Ah, pará Ah, pará Esfermo 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 No Perdón, ¿por qué una mujer de ojos verdes y rubia Tiene que tener los cánones de belleza máximos En la historia del... No, no en la vida así Sí Habemos pelirrojos Habemos pelirrojos Qué asco Ok, perfecto Bueno, María entonces Empezó por el pelo Empezó por los ojos Pero Me imagino que En algún momento También empezó diciéndote Quédate a cenar O Quédate No sé Capaz que tarde ¿Querés ducharte? Porque Ay, Dios mío Ya, no Tanto no Tanto no Mordito te vomitó María, seguimos Y bueno ¿Cómo no? Pero la pregunta es ¿Qué pasó? ¿Cómo respondías vos? ¿Y la pregunta? Y con risa nerviosa Diciéndole muchas gracias Muchas gracias Atención ¡A la puja! ¿Vos estabas en pareja en ese momento? Atento No, me había separado Gracias, señor Hace un tiempo Decime que te separaste antes de empezar a enamorar Obvio Sí María, entonces Le devolvías con risas y con gestos amables Claro ¿Hasta qué? No, bueno Bueno, hasta que Me voy con esa risa Seguí un fin de semana Sí Y yo le dije que iba al baile con una amiga Y él me dijo que capaz que iba Y bueno, ahí fue cuando se desató todo ¡No! Fue el fin de semana para todos Dejó al pibe solo Alguien que me alcance el bisturí Ese día era mi libre Era mi descanso Está bien Pero él también lo dejó solo No, porque estaba con la No, porque lo estaba pidiendo a otra persona Un familiar En el auto No, lo dejó en el auto con la ventana No No, no No es así No es así Él no es así Pará, nene Ya viene, papá Ya viene, papá ¿Dónde está? Ya viene, papá Ya viene, papá Ya Ya viene, papá Ya viene, papá Pará, pará ¿Dónde estabas? Mi amor, mi amor Ay, qué nervios Se fue a bailar Papá está bailando Ya viene, ya viene Ya viene, ya viene Papá está bailando Está bailando con María La que te cuida Dejálo a frenar ¿Qué pasó en el baile? Se vieron Nos vimos Este Y bueno, está Él estaba en la barra Y en una lo que sacara a bailar Y bailamos Hay varios temitas Pará, pará ¡Bala, pucha! ¿Vos fuiste a sacarlo a bailar a él? Así, así soy Opa, opa O bailo sola O, bueno, está En este caso Ya él como que ya me había conquistado un poco Y bueno, está Ya aproveché la situación Y lo saqué a bailar ¿No te cuesta loca? ¿Estabas un poco toquiño? Sí Sí ¡Manzo! Pero soy consciente Soy consciente Está bien Y te fuiste hasta la barra Y lo invitaste a bailar Bailamos cuarteto ¡Hola, pucha! ¿Qué bailaron? Cuarteto Lo saqué a bailar un cuarteto Por ejemplo, ¿qué tema es cuarteto para vos, María? Era Rodrigo ¿No Rodrigo? El pasado es la la seis ¿Ese tema? Sí, ese tema ¿Qué? ¡No, no! Se desespera Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Vamos todavía Impresionante Subí, subí el volumen Bajá el volumen No, es un 29 Acá me acuerdo que fue un 29 Un domingo 29 ¿De qué mes? ¿De qué mes? Mañana ¿De qué mes? ¿De qué mes? Ah, no, eso no me acuerdo tanto ¿Se acuerda que fue domingo 29? ¿Por qué? ¿De qué mes? Déjame, déjame escuchar Déjame escuchar De acuerdo porque al otro día Tenía, ese mismo día Tenía una comida con los amigos Y eso, conté ñoquis Tenía que hacer ñoquis Déjame escuchar Déjame escuchar Fue lo mejor del amor Fue lo mejor del amor Cuando me escucha Lo que he vivido contigo Dejo mi esposa Tú, deja a tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Vamos, vamos María Nunca me dejes de amor Me dices sabe al oído ¿Cómo dejarte si te llevo contigo? Nunca he podido arrancar tu corazón Un corazón de mi corazón Y el bebé en la valija del auto Pará, están bailando Rodrigo Cuarteto Ya viene papá, ya viene María, María Dime ¿Vos lo invitaste a bailar? Sí ¿Quién dio el primer paso para besarse? Atención Los dos Los dos Opa, opa Y qué beso, eh Un beso maravilloso Y bueno, fue lo que cambió todo Un beso de lengua Bueno, no sé de qué tipo de beso estamos hablando Pero Qué asco ¿Ves? Para seguir con el cuartito Hablando de beso, ¿no? Sí Pero eso fue después El beso fue después Cuando nos fuimos del baile Beso a beso Del amor En ti Beso a beso, amor Y bueno Con la boca abierta María ¿Salieron del baile y no se habían besado? Sí No ¿Y qué fue? Te vamos a mi amiga a la casa Y después de llevar a mi amiga a la casa Ahí está Ah, en el auto En un telo En la moto, en el auto, caminando En la casa ¡Ay, la pucha! Para, para ¿En la casa de quién? De él Después de llevar a mi amiga Fuimos a la casa de él Para, María ¿A qué hora llegaste a la casa de él? Ay, ahora han sido como las siete de la mañana Para ¿Pero para qué? ¿Y el bebé? ¿El niño? Pero no estaba Estaba con la abuela, creo Atención Gracias, señora Lo debe haber escondido en el... Alguien que me alcance el bisturí Alguien que me alcance el bisturí ¿Qué? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente entrar al lugar de trabajo? Y en vez de ponerte a trabajar Hacer el amor Atención Dunga dunga Atención Ay, qué nervios Es raro, es raro, es raro Es raro ¿Qué sentiste? Pará Vos estabas en todos tus cabales, ¿no? Obvio Estabas consciente Muy consciente ¿Vos querías eso? Sí Una parte de mí sí, la otra No, porque me daba como vergüenza Me daba como cosita Claro, es una... ¿Qué parte... ¿Qué parte... ¿Qué parte quería? La chucha ¿Y qué parte no...? ¿Y qué parte no quería? ¿Cu? Ah, qué pregunta No, no importa Lo dejo a tu criterio Le dejo a tu criterio A ver, cuando la mente empieza a meterse El corazón quería, el corazón quería Claro, claro Y en la mente... Los nervios no me dejaron La mente... Los nervios no me... Es como que no... La mente perversa Pero ganó el corazón Claro, sí, señor Vamos todavía Bueno, María, ¿qué tal estuvo eso? Excelente Bien 100% 100% bien Decime que al lunes siguiente Cuando volviste a la casa Atención Al nene Al nene ya lo tratabas de otra manera Mucho más... Mucho más cercana Siempre lo traté bien Hijo, hijo de... No, no, no No, no, no María Entonces, a partir de allí Nació el amor Sí Qué lindo Estamos... Sí, sí, después estuvimos Años juntos Pará, pará ¿Es tu novio? ¿Vos no te acordás de la fecha? Atención ¿Que dio inicio a todo? No Y fue ese 29 Porque después de eso Ya estuvimos así como Siempre tratando de ver ¿No? Pero no te acordás que 29 No, me acuerdo que ese domingo Tenía una comida con los amigos Que tenía el acernioque y eso Y bueno, está Pero después ya no me acuerdo El mes y el... Está, no ¿Era verano? ¿Era invierno? Era verano Me acuerdo que era verano Ah, bueno Doviembre, diciembre, enero Por ahí Es frío María, entonces, ¿qué pasó? Y bueno, está Este... No, bueno, está, no Se ha formado una pareja ¿Qué? Un momento ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Volver al trabajo ¿Qué sentiste? Vergüenza Y el hombre Ay, me bajaba la cabeza Me daba como vergüenza Claro El hombre que te encontré El hombre que te da el laburo Es el mismo hombre que te amó Y sí Y que amaste Es una situación vergonzosa ¿No? María Pero tal, después se fueron los nervios Se te fueron los nervios Sí, pasado el tiempo Sí, ya está Bien ¿Y se pusieron de novios? ¿Qué? Sí, a los años Bien ¿Para cómo los años? Lo que pasa es que era complicado O sea, yo tenía 20 y pico Tenía 40 y algo Entonces, como que era complicado María, vos con 20 y pocos años Y él con 40 y pico de años Te llevaba más de 20 años Viejo verde Sí No, no está así Qué bueno Qué suerte si tienes un carro No, lejos de eso Lejos de eso María Viejo asqueroso No, pobrecito Ni viejo ni asqueroso No, ni viejo ni asqueroso ¿Cómo puede ser un tipo de 40 y pico? 50 y pico Tiene todo el derecho de salir con una de 22 Obvio 23 Bobo Anda, anda para allá, Bobo Callate, nabo ¿Vos qué? Y me hizo más feliz que uno de mi edad Ahí está, ¿ves? Esto Este es el verdadero secreto Este es el elixir de la juventud El colágeno El colágeno más colágeno de todo Contáselo a las chicas que están escuchando ¿Cuál es la edad promedio de un hombre que le sirve o que le... Atención Que le cae bien a una chica de 25 No sé por qué él me conquistó, pero después con su manera de ser O sea, los otros viejos siempre me dieron asco Le tiraba así, o sea... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo que le da asco? Bien Entonces, María Yo estaba enfocada solo en él O sea, los otros... No sé Eso va siempre depende de lo que uno sienta, ¿no? Muy bien, muy bien La conexión que sienta Nosotros no tenemos tremenda conexión Tenemos hasta ahora Sí Sí Atención Bueno, en fin María María María, vayamos a lo que realmente es importante Sí, a eso iba Si vos Atención Si vos Durante un tiempo Como dijiste Algunos años Después de un año Después de unos años Se pusieron de novios ¿No? Sí Durante esos años ¿Qué eran? ¿Amantes? Amigos con derecho Es tu novio ¿Es tu novio? Para ahí, ¿no se mostraban en público? Ah, sí, con la familia de él y los amigos Pero no, 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 no dijimos Para, para, con la familia de él ¿Sí? Sí, me la presentó Atención ¿Eh? Sí ¿Y te la presentó en grado? Sí, me la iba bien ¿En grado de? En aquel entonces éramos amigos Como una amiga Como una amiga Atención ¿Pero esta no es la chica Que cuida al pibe? Sí, eso dijeron ¿Y era yo? ¡Ay, Dios mío! Mirá qué amiga tenés Qué chico el mundo Qué chico el mundo Bien, o sea que Durante años No Atención Te mantuvo oculta Te mantuvo distante Atención Te mantuvo al mar Fue mutuo ¿Cómo? Fue mutuo Fue mutuo Digamos que era Sí Un pacto no hablado No Sí Bien Claro, porque tampoco Para vos estaba bueno ¿Por qué? ¿Por qué? Digamos, este Mostrarle a tus amigas A tu familia Que estabas con quien Atención Es tu jefe Tu patrón Patrón El peligroso Claro Igual mi madre sospechaba Porque me veía siempre alegre Y eso cada vez que hablaba de él ¿Vos? Yo también estoy alegre Y no le María Decime que te seguía agarpando Porque Atención Obvio No, Dios mío Una cosa es el trabajo Y otra cosa es la otra El otro Es la colectividad Bien, María sigamos Se pusieron de novios El nene no sabía El nene es recontento Atención El nene recontento Pará ¿Por qué? ¿Ustedes salían a la placita juntos? Atención No Pero por ejemplo A veces desayunábamos juntos Y eso, o sea Los tres Digamos que Los tres, claro Disfrazado Disfrazado de manera De tipo laboral Pero nunca Se había terminado mi horario Se había terminado mi horario Y bueno, tal Otro día desayunaba Muy bien Ah, pará, pará Vos Es de familia Es con cama ¿Con cama era? Atención Pasado un tiempo, sí Atención No, no ¿Y la pregunta? Pasado un buen tiempo Pasado un buen tiempo No, no ¿Y la pregunta? No No, no, no Pero yo a mi cuartito Viene el de él O sea, todo O sea, siempre con respeto O sea, nunca Se propasó Nunca nada Pará Gracias a Dios Pará, pará ¿Vos? Atención ¿Le cuidabas al hijo? Sí Trabajabas con cama en su casa Y terminaste siendo su novia Sí Ay, me ponía nerviosa Sí Esto es diabólico Pará Vos dormías con la puerta cerrada Obvio Nunca se abrió la puerta diciendo María No Perdón que te despierte Pero No, nunca Nunca Atención Y nunca Es bueno que nunca No, que me acuerdo que no Pero Y nunca sentiste la voz que te decía Atención Hacé lugar No Hacé lugar Hacé lugar Hacé lugar Te digo No Correte para allá No, mentira No María No Anda para allá María Entonces ¿Cómo sigue esta historia? Atención Se pusieron de novios Se pusieron de novios Bueno, tal Vamos a hablar rapidito Pasaron los tiempos Nos pusimos de novios Sí Sí Y me propuso vivir con él Y le dije que sí Opa Estuvimos viviendo como 6, 7 meses juntos Atención Y el nene ya estaba grandecito Atención Sí Sí, contento que yo estaba ahí Atención Y cómo le explicamos Pero Cómo le explicamos Al nene No, le cayó Pero Atención Le cayó todo bien Estaba recontento Somos los grandes Los que la complicamos Los niños Los niños perciben todo El niño cuando se siente Cuando se siente tranquilo Se siente seguro Él está feliz Y eso Ahí está Bien Para Nene Ahora María Va a dormir en mi cama Porque me va a cuidar a mí también Aparte de cuidarte a vos Bueno María Entonces sigamos Siete meses conviviendo Los niños No nos damos cuenta Después nos separamos Por mis celos ¿Por qué? Mis celos Ay, le tenía celos Era muy boba Empecé a tener celos ¿Pero celos de qué? ¿De quién? ¿Por qué? ¿Por qué? Las muchachas con las que él salía antes Le empezaron de un momento a otro A escribir y eso Entonces yo me puse celosa Oh, claro Atención ¿Por qué te escribes? Porque claro ¿Por qué? ¿Por qué? Vos empezás a sospechar Y creés que también No, él siempre me fue celos ¿Te metió el cuerpo? Él siempre me demostró Y eso Era yo mi cabeza ¿Viste? Cuando la cabeza te pasa Bueno ¿Cómo sabes? Eso me pasó a mí María Te voy a decir algo ¿Me escuchás? Sí ¿Qué es ese ruido Que se escucha detrás De un perro? Lo que pasa Estoy en la calle Estoy andando para la casa De mi madre a visitarla Bueno Un beso a tu mamá Dale Serán dados Serán dados Bien María María Cuidado La mente La mente Empieza a pensar cosas Sí Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez De manera insistente ¿Y qué pasa después? Nos creemos Nos creemos Eso que piensa Nuestra mente Sí Y fue lo que me fue Una mala pasada Claro Vos creías Que se acostaba Con todas Las chicas Que le escribieron No tan así Pero Le daba cosas Que le siguiera La corriente A las locas Pero él siempre Me fue directo Y eso Y está Claro La puta fue toda mía No sé ¿Qué pasó? No, no, no Nos damos cuenta Nos damos cuenta María María La culpa ha sido tuya Obvio Bien ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque creías Creías que En 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 todo lo que la mente Te decía Tu mente te decía Sí Bueno En fin Nos separamos Bueno Yo viví a mi casa De la suya ¿Cuándo? ¿Quién se separó? Él Él decidió cortar Porque ya no No se daba más Yo no lo quería dejar Claro O sea María Date cuenta Un tipo grande Sí Que ha pasado Por una situación Bastante jodida De lo más jodida En su vida Obvio Encuentra el amor De nuevo Y la caga todo Claro No Me refiero a que vos La cagaste Sí, bueno Por eso la cago Me refería a mí Claro Pero ponete en su lugar Un tipo adulto No Sí, obvio Las pelotas En lugar de él Que vive una situación Recapacite todo Trágica Perdiendo a su señora Se enamora Atención Encuentra en la vida Que la vida lo premia Con un nuevo amor Sí Mirá si va a andar jugando con vos No Acá hay una sola pelotuda Bien dicho Sí ¿Quién es? ¿Quién es? Presente Acá estoy María Ella se separó Digo, él se separó Sí Él dijo Andate Anda María 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 Afuera Anda para allá Boba La llave Dame la llave Y andate Anda para allá Anda boba Anda para allá Boba Sí Anda para allá María sigamos Sí Y bueno está ¿Esto cuándo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo pasó esto que se separaron? ¿Cuándo? ¿Hace poco? Septiembre Sí, septiembre de este año Septiembre de este año Atención No aguanto más ¿Vos querés que yo Me hablo con todas las chicas Y me acuesto con todas? Andate Andate No me quiero ir Andate Bien Andate Andate Me voy Sí Y se fue ¿Y? María te fuiste para la casa ¿A dónde? ¿Se fue? A la casa de tu madre ¿No? No, sola Se fui a vivir sola ¿Se fuiste a vivir sola? Como si Sí, como siempre Bien, la pregunta es ¿Seguiste trabajando? Obvio No, pero no, no No siendo niñera O sea, seguí trabajando En la oficina Atención O sea, siendo administrativa En la empresa Ah, pero Opa, opa La mujer ideal María, veniste para casa María, dejaste taraz Lo que todo sueña El sueño que tenemos todos los hombres Pero esta hace todo Sí Te cocina Te cuida a los pibes Lunga lunga Claro, todo Todo Te hace la cuenta Te paga toda la factura Te hace todo O sea María Clonate Bueno Entonces te fuiste a vivir Están prontas las milanesas ¿Hacés milanesa también, María? Sí Sí, digamos Es la mujer ideal Sí Bueno, María Sigamos adelante Te fuiste a vivir sola Y tal vez Pero ven cuando nos veíamos ¿Y? ¿Pero para qué? En calidad ¿En calidad de qué? ¿En calidad de qué? ¿Se veían? Para no perder Este, la costumbre De Estos dos están De estar Exacto Sí De dejar de vernos Y eso Ah, bien Está bien Traca, traca Vamos a dejar de ser Parejas Porque esto ya Cuando hay Cuando hay química Hay química Y bueno, está ¿Cómo dijo señora? Atención Cuando hay química Hay química Cuando hay química Hay química Cuando hay biología Es difícil No podemos separar De así tipo de novios Pero en la que eso Se extraña El deseo El deseo Y el amor Hace el amor El deseo Y el amor No es algo racional No Es algo pasional No se puede frenar No entiendo Después le explico Después le explico María, sigamos Y se seguían viendo Aunque vos vivías sola Sí, hasta ahora Por trabajo Y para poner Para Sí Siempre Siempre el trabajo Por un lado Y lo otro Por el otro Por el otro Por el otro, claro Sí Bueno, ¿y qué pasó? Y bueno, estoy Acá estoy Piendo una mano Para ver si lo puedo Recuperar A ver si ese amor Que tenemos Esa química Que tenemos Puede ser Algo para Para volver María María, vos estás diciendo Que desde septiembre A hoy Septiembre, octubre, noviembre, diciembre Se están ¿Cuál es la cuenta que hay que sacar? Cuatro meses Se están viendo Sin formalidades Volviendo A A la oscuridad Digamos Están teniendo relaciones Dunga, dunga María Sí Están teniendo relaciones El amor Están haciendo el amor Claro Sí Pero Si hacen el amor Y si vuelven a estar bien ¿Vos le propusiste O le planteaste Volver con él? Atención Sí ¿Y él qué dijo? ¿Qué dijo? Que le gustaría Pero el tema Eran mis celos Que no quería pasar eso de nuevo Atención ¿Y qué hiciste Para que tus celos no Nada No estropeen La relación nuevamente? Por momentos Fincía Y bueno, está Otros no Se me escapaba Un catocelito ahí María Si vos querés Volver con él ¿Ejemplo? Siento que Siento que Él tendría que tener celos de mí Porque yo soy jovencita Y eso, ¿no? Tendría que ser al revés Pero tal ¿Cómo? No, no, no ¿No? No No está bien No La edad No, no, no No es No es síntoma De nada Estamos Estamos los galanes maduros Que también Generamos Y dos Bueno Es un ejemplo Es un ejemplo Generamos celos ¿No? Boludo Bueno María, ¿cómo se llama él? Atención Johnny La gente está muy loca No, no, no Hay que llamar a Johnny ¿Para qué? Vamos a ver si contesta Hay que llamar a Johnny ¿Para qué? Para volver antes que empiece el 2023 Yo solo le dije que quería volver con él Que quería arrancar el 2023 con él Para empezar el año juntos Sí No enloquezcan más al pibe, por favor No, no Vamos a tratar de no María La idea es arrancar el 2023 todos juntos Claro, en familia Con amor y felicidad María, vos te haces responsable Todo lo que dijiste de lo que va a pasar Sí, no Sí, no Sí Obvio María Vamos a llamar a Johnny Y la niñera sexy baila Cumbia menea cuando me va ¿Necesita una niñera? María Ahí vamos Empezó siendo la niñera Y ahora es Como en cualquier telenovela Venezolana O argentina O turca No, turca no La turca sabe qué te hace Ahí vamos Hay química entre los dos Hay química entre los dos Hay química entre los dos Bueno, gracias Hola Johnny, ¿cómo te va? Para que no escuche nada A ver Hola Hola, Johnny, ¿cómo te va? Bien, bien ¿Quién hablaba? Johnny, ¿no sabés quién te habla? Hablamos fuerte Feliz Navidad, Johnny ¿Lombardi no? ¿Eh? ¿Quién es? ¿Quién? No se escucha nada Estoy acá en la recesión del disco y no Lombardi Dijo Lombardi Ah, bueno, ahí está Por eso te dije Lombardi Claro, Lombardi ¿Qué haces? Feliz Navidad, Johnny Anda bien Bien, ¿y vos? Bien, bien Bueno, ¿qué vas a hacer en el 31? Eh, 31, lechón Lechón ¿Y con quién vas a comer el lechoncito? Con los gurises Claro Vamos arriba Johnny, no soy Lombardi ¿Quién hablaba? Te habla Petinati De malos pensamientos Sí Hola, lechón Dile Hola, Johnny Johnny Hola, Johnny ¿Cómo te va? Hola, Johnny ¿Me escuchás? Johnny Hola Hola, Johnny Bajá la radio Sí, ya sé Pero bajá la radio Porque si no acopla Es horrible No se escucha bien Johnny ¿Todo bien? Atención No 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 me importará Johnny No seas así Eso no se hace Es porque pasa Es porque pasa algo Alquímico entre los dos Alquímica entre los dos Alquímica entre los dos Alquímica entre los dos Johnny, atendé, por favor Johnny Johnny Alquímica entre los dos Dale Porfis Alquímica entre los dos Bienvenido al correo de voz de Angele Porfis Atendé, por favor Atendéme Atendé Johnny Porfis Atendé Johnny 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 No me hace gracia No me hace gracia No te rías No te rías Johnny 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 ¿Por qué no atiende Johnny? Ok Porque Llamemos de nuevo a Johnny Johnny Yo veo las cosas Claro Johnny Johnny Hay química entre los dos No puedo creer que Johnny no atienda ahora el teléfono Soy Lombardi Atendé el teléfono Hola Hola, Johnny ¿Estás trabajando? Ya sé que estás trabajando ¿Y qué estoy haciendo yo también? Pero es 28 de diciembre Ah, es una joda, claro No, se termina el año Johnny ¿Y vos lo querés terminar de la mejor manera? Sí Atención ¿Vos lo querés terminar? Yo también, entonces Si lo querés terminar de la mejor manera Es hora que escuches esta voz María Hola María, saludá a Johnny ¿Eh? Saludá a Johnny Hola ¿Qué hace María? Que dice que iba a llamar al programa Viste un día, yo te dije Cuando nos separemos Hoy iba a llamar Mirá acá estoy Johnny Ay, María Johnny María Espero no estarte molestando Bien el trabajo Decime que no llegaste todavía Pará, pará, pará Johnny, Johnny Vamos a Johnny, vamos a Escuchame Johnny, escuchame Se termina el año Y María María es tanto el amor que siente por vos Que primero te va a pedir disculpas Por generarte Sí Unos celos Que son infundados Y que no debería haberte generado esto Los celos que sintió María Quiero que sepas Que son producto del amor que siente por vos Pero se dio cuenta con el paso del tiempo Que los celos no te conducen No la conducen a nada Y que es tanto el amor Y tanto el cariño Que siente por vos Que quiere arrancar el 2023 contigo Sí El 2023 Lo vas a empezar con vos Con María Ya viene Johnny Sí Decile hola, María Hola, Johnny Te pido disculpas Por todo O sea, te lo he dicho personalmente Pero te lo digo adelante de todo Te pido mil disculpas Por todo lo mal que te hice pasar Ay, me van a hacer llorar Y que te amo Bueno, me encantaría Otra oportunidad Volver a arrancar el 2023 Junto con Te lo he dicho muchas veces Johnny ¿Qué es María para vos? Sacando una rompehuevos Silencio Johnny ¿Querés que te ayude ¿Puedes responder? Sí Sí María, creo que es Johnny Ese faro en la oscuridad Que apareció en tu vida Sin quererlo A ver, ojo, según es Sin quererlo, Johnny María se volvió el faro En plena oscuridad Y te dio esa luz Y te dio esa luz que tanto necesitabas Primero cuidando a tu hijo Sí Primero haciendo la tarea que tenía que hacer Pero después conociste a esa persona más allá de la tarea Y vos empezaste a engancharte con ella Y ella empezó a engancharse con vos Y cuando dos personas se encuentran Y tienen una química perfecta Y se conocen tan bien Y se quieren tan bien Y se admiran con respeto No pueden estar separadas Y menos Y menos tener una relación así que es Que nadan la nebulosa Como es la que tienen hace algunos meses Vos me entendés, Johnny, lo que te quiero decir, ¿no? Sí, sí, entiendo Entonces Sí ¿Y? Entonces Te escuchamos Entonces Te escuchamos Johnny Entonces, ¿qué? Johnny, María está esperando No, no, no Con ella no se puede No se puede Algo más porque me enloquece Con el tema de los celos me enloquece Pero vos para atención Te explico Mira, te explico Te explico una cosa Te explico una cosa Sí Explícame, amigo Explícame Yo ya intenté Intenté vivir con ella Intenté Ocho meses estuve Sí, lo sabemos Y mirá, yo iba al fútbol con ella Me levantaba con ella El fin de semana estaba con ella Trabajaba Y todo con ella O sea, no nos separamos nunca Y me enloquecía con los celos Me enloquecía Me volvía loco Yo después Yo me estaba enfermando los celos Johnny ¿Me escuchás? Sí Yo te escuché atentamente Ahora Ahora escúchame a mí Esos Esos celos infundados Son producto de su mente Que empieza a creer algo que no es cierto Sí Y eso Ella ya lo entendió Y ya lo enterró Ya No existe más ¿Dónde? Porque se dio cuenta Que también los celos Eran producto de Ese amor y esa admiración Que tiene hacia vos Y quien admira Y quien admira y quien ama Tanto a una persona Se cree que todos O todas En este caso Admiran y aman Tanto a la persona Como una En el caso En el caso de María Entonces quiero Johnny Que entiendas Que si En un principio Iba todo bien Pero los celos Magullaron la relación Eso no va a volver a pasar Porque la relación Y María necesitaba esto Para darse cuenta Darse cuenta Que está al lado De un hombre maduro De un hombre serio De un hombre sano De un hombre que tiene Mucho para dar Impresionante Y ella está acá Para decir Déjame intentarlo Una vez más Sí Déjame intentar Robar Quisita tu amor Nuevamente Sí Y hacer Le matan las ganas Vamos todavía Le matan las ganas Otra oportunidad Y a vos también Johnny No pueden Ni deben No Terminar el año separados Inténtenlo Atención Como una última oportunidad De a poco Inténtenlo Sí Si el amor Todavía está vivo ¿Está vivo María El amor? Sí Obvio ¿Está vivo Johnny el amor? Atención Está bravo Está bravo Júgatela Júgatela Johnny Vos sos un tipo grande Yo también Yo nunca Nunca te acercaría A María Si supiera que María Está mal de la cabeza No está mal de la cabeza María está enamorada Sí María tuvo Una gran equivocación Sí Celos Infundados Pero está aquí para decir Se frente a vos Parada Ante la mejor audiencia del mundo Para decir Me equivoqué Decilo María Decilo fuerte Me equivoqué Me equivoqué Y no va a volver Y no va a volver Es el error No No hay que pensarlo Siquiera No María Piensa Estás acá De pie Sí Frente a la mejor audiencia del mundo Para decirle a Johnny Acá me tenés Adelante María Sí Júgate Acá estoy Tratando de buscar Una segunda oportunidad O sea Segunda Unas cuantas Pero acá Acá estoy en la lucha Veremos ahí A ver qué dices Vos Quiero empezar Hablé estar y dije todo Quiero empezar el 2023 Contigo Con la familia Bien Hoy Empezás juntos Ajá Sí Ajá Sí Te quiero No cualquiera dice Me equivoqué No No cualquiera asume Sus errores No Eso habla No cualquiera aguanta el santo Porque yo estoy aguantando Eso habla ¿Sabés qué? Johnny De la integridad De la integridad De esta mujer Sí, obvio Sí, sí Es excelente Y todo Pero Lo que pasa es Yo me estaba enfermando Los celos No, no, no Me estaba matando Pero ya está Ya está No la dejes ir No la dejes ir No la dejes ir No la dejes ir ¿Quién es? ¿Viole? Johnny Johnny, escuchame ¿Querés que te firme un conforme de garantía? Sí Ahí va Yo te firme un conforme de garantía Podría ser peligroso Aparte Seamos honestos Johnny Si vos la querés También ayudala a que no tenga celos Sí Ayudala a que entienda Ayudala a que entienda Capaz que vos tampoco te expresaste de la mejor manera ¿O te creés que separarte es la solución del problema? Es fácil estar con alguien cuando son todos aplausos Y las mieles del éxito Abrazan la pareja ¿Eh? ¿Y cuando estamos mal qué? ¿De qué estás hablando? La tirás La tirás Andate ¿De dónde sacaste eso? No señor Es cuando mal la tenés que cobijar Yo le dije por esa boca pero... Cobijala, cobijala El hombre cobija Y la mujer necesita que un hombre la abrace Johnny Sí, decime, sí No puedo hablarte más, o sea Esto ya tendrías que haber dicho No me digas más que estás trabajando Hoy, hoy Pero Johnny, vos ya me tendrías que haber dicho María, vení para casa hoy de noche y charlemos Punto Y punto Atención Es eso Yo mañana voy a hacer boletas para allá y eso ¿Mañana qué? ¿Mañana qué? No Te voy a hacer boletas ¿Boletas? Sí Sí, acuérdate que te dije que soy administrativa Ah, es administrativa, sí, sí, sí Pará, pero no se trata de hacer boletas No Acá se trata... Y bueno, pero por eso vamos y hablamos al mismo tiempo No señor, no señor Cuando se trabaja, se trabaja Cuando se la pone... Bien Cuando se está, se está Johnny Johnny, 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 Johnny ¿Me escuchás? Sí ¿Qué dijo? Porque yo justo no estaba escuchando el programa Justo estaba Dije todo Dijo todo Sí Dijo todo Todo, de los celos, como lo conocimos, todo Todo Del baile De la primera noche De cómo cuidó a tu hijo De cómo se encariñó con vos De cómo se equivocó De que te quiere pedir disculpas De que nunca más va a pasar lo que pasó De que va a cuidar la pareja Y que te va a cuidar a vos como cuidó a tu hijo Ten calma Ay, Dios, buena Sí Todo lo dijo Ay, la vocecita Y lo que no dijo Lo vas a tener que descubrir vos Junto a ella Sí Estamos esperando que le digas María Venía a cenar a casa María No, hoy no, hoy no Yo estoy trabajando Hola Pero ¿a qué hora terminás de trabajar, Johnny? Mañana lo puedo con Gnocchi Dale, dice ¿Eh? Callate, ¿eh? ¿A qué hora terminás de trabajar, Johnny? No, es esta misma tarde ¿Eh? Estoy en Punta Leste Y bueno, está Estoy trabajando ¡Hala, pucha! Mañana Mañana, escuchá Johnny Mañana Gnocchi Sí Bien Bien Podemos Gnocchi, Gnocchi, Gnocchi Sí Eh Johnny, mañana Te hago caserito Ahí está Bueno, sí Gnocchi, casero, mañana y hablamos Vale Bien Johnny Mañana a la noche cenamos Gnocchi con María Estoy en olor a salsa maravillosa ¿Qué salsa querés? Sí Sí Caruso Caruso ¡Hala, pucha! Sabés hacer la caruso, María, ¿no? Sí, sí Esa se va a prender Sí Comprá la hecha Johnny Johnny Atención Mañana cenamos con María, ¿verdad? Sí Sí, 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 dale Mañana cenamos Y después Y charlamos Sí Mirá que si me estás verse Escuchame lo que te voy a decir Atención Mirá que si nos estás verseando Y mañana no cenás con ella Viernes El 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 viernes Atención Todos los demonios Se van a encargar de hacerte pelota Sí En el trabajo, en la vida Nunca más vas a poder conseguir una mujer Nada Te van a usar a vos Te van a engañar Te van a llevar de cuerno Atención Esta mujer vale oro Sí Vale oro Sí, vale oro Pero está Comencé con los celos Ya pasó Ya pasó Ya pasó eso O te crees que todos los días sale el sol Sí Hay temporales también Hay lluvia Vamos todavía Ya pasó la lluvia Después de la lluvia ¿Qué pasa? Está el sol María se curó Es más María dice Fui una estúpida Decilo María Atención Sí Fui una estúpida tarada Todo Todo, todo Y no está dispuesta A perderte Y yo no estoy dispuesto A que la pierdas No Ni a que se pierdan Atención Mañana me cenan ñoquis Y de postre Helado Helado A ti la pata A ti la pata La bici ¿Qué pasa María? No, no, no Ah Johnny La invitación es Cena Pensión completa Una noche Y desayuno Prena Después ¿Eh? Sí, sí, sí Completa Bien Entonces mañana la noche Esperamos la foto De los ñoquis María María Dime El viernes Te vamos a llamar Dale Y lo único Que esperamos Es una Algo positivo Es una palabra Volvimos Volvimos Dale ¿Qué se le dice Para terminar A Johnny María? Te quiero Que se cuide Johnny ¿Qué se le dice A María? También La quiero Mucho No, no, no A mí no me No No es la quiero No es la quiero Es ¿Cómo? María Te quiero Te quiero Mucho Sos un ser especial Sí, María María Te quiero Sos una gran mujer Pero Los celos Enloquece Sí, ya sé Mañana entierran Los celos Sí Bueno Bien Los quemamos Los queman Johnny ¿Y después? Sí ¿Qué tenés que hacer Con María? Le va a acomodar Acomodarle La neurona A veces pasa A veces pasa Necesita una niñera Qué linda Historia de amor Para terminar el año ¡Puya! Yo no estaría Necesitando una niñera ¡Hasta lo que sobresamé! Pero mi hija Tiene 13 Pausa Fuegos Al 101-7 Sorteamos Tremenda torta De fuegos artificiales Pet Friendly De mundo pirotécnico Fuegos Al 101-7 ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, 30 personajes Vivo Peti, los celos Son una enfermedad Son muy manipuladores ¿Podemos hablar De los celos Luego de la pausa? Sí Sí En Montevideo Yo